No es la única novedad en clave judicial. El subdelegado de la Junta, Javier Rodríguez Ross, y la delegada provincial de Justicia, Ana Bertón, han visitado hoy las obras que se están ejecutando en los juzgados de Algeciras dentro del Plan de Accesibilidad de la Consejería con una inversión de 90.000 euros para la instalación de un nuevo ascensor en la sede de la Plaza de la Constitución. El Plan de Accesibilidad de la Consejería cuenta con un presupuesto total para este año de 800.000 euros, junto a las obras para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. El Plan contempla también la instalación de bucles magnéticos en los mostradores de información al público de las sedes judiciales y en los registros civiles para facilitar la atención a las personas sordas que llevan implantes cocleares o audífonos.